¡No! ¡Las Pizzas Pie! ¡No! ¡Todo lento! ¡No! ¡Conejo rápido! ¡Sí! ¡No me mires así, Daina! Le prometí a Alicia que haría los pies. ¡Y no puedo fallarle! ¡Sólo tengo que hornearlos juntos! ¡Sí, lo sé, Daina! ¡Necesito que estén listos! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Eso fue demasiado rápido! ¡Ah! ¡Pizzes derretidos! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Oh, lo sé! ¡Es mi culpa! ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Oh, no! ¡Rápido, Daina! ¡Ayúdame a separar los pies! ¡No! El sombrerero reportándose para la próxima entrega. ¡Wow! ¡Debe ser el pastelero más rápido de este lugar! ¡Oh! ¡No fue nada! ¡Hola, Alicia! ¡Ya se los llevo a la Reina y a Gato Sonriante! ¡Gracias a Fergie! ¡Fergie, lo hiciste!